Continuamos con el doctor Francisco Javier Guémez, docente de la Universidad de Quinta Roo de México, quien nos brindará su aporte con el tema Aplicación de Comercialización y Marketing en el Sector de Alimentación. Bueno, muy buenos días, tardes de Acro. Sé que están cansados, yo también estoy cansado. Bueno, les agradezco mucho su presencia y la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes. Yo vengo de México, vengo a comentarles un poquito de algunas cosas que hemos estado trabajando, que consideramos importantes para aplicar en el tema de comercialización y marketing y que solamente voy a hacer rápidamente mi exposición, porque ya sé que es hora casi del almuerzo, ya se pasó. Bueno, muy bien, sabemos que en las sociedades capitalistas, pues el mercado es el que determina la oferta y la demanda, no es la que fija el precio. El problema entonces a discutir es cómo vender en una economía donde no hay equilibrio, entonces ahí es donde necesitamos estrategias de todo tipo. El entorno de los agronegocios, pues los han estado mencionando aquí cada uno de los anteriores ponentes, tenemos un entorno político-legal, económico, tecnológico, social y cultural y por supuesto ahora que está de moda el tema ambiental y por supuesto el aspecto demográfico que está asociado a todo esto. De economía, hace un rato hablaban del escenario mundial, yo le agregaría, yo creo que vamos hacia un cambio completo a nivel de la economía mundial, solo hay que seguir los acontecimientos que están pasando en el Medio Oriente y en Europa, es solo el principio, así es como lo observa un servidor que es planeador económico. Bueno, ahora sí, el tema de la comercialización, sabemos que regularmente la mayoría, a pesar de que son muchos los canales de comercialización, vendemos a nivel de productor. Un tema que casi nadie toca y casi nadie se atreve a meterse, porque es de por sí y por sí solo un tema bastante complejo, pero donde radica realmente el problema del sector alimentario y sobre todo para los productores, la administración de la cadena de suministros. La mayoría de la gente, los productores, tanto en México como en Ecuador, tenemos el mismo problema, vendemos a nivel de productor. ¿Por qué? Porque no conocemos todo este tema de administración de la cadena de suministros, que valdría la pena que lo tomaran en cuenta sus autoridades y trabajar en estos temas. Es bastante complejo, pero vale la pena porque a medida que se apoderen de este tema, van a poder obtener mayores beneficios a través del precio y del mercado. Otro problema es la cuestión de la logística inversa y sustentable. Está cobrando mucha fuerza. Todos los productos ya tienen un problema, programas de trazabilidad, de manejo, de buenas prácticas de manejo en el comercio internacional y cada vez hay mayores certificaciones que ya no solamente van al producto, también van dirigidas precisamente a la administración de la cadena de suministros, a la forma de transportar, si se hace con criterios eficientes ambientalmente. Bueno, otro tema que creo que es problema en el sector es la negociación. No sabemos negociar quienes producimos. Cometemos el peor error que puede cometer cualquier negociador. Proporcionamos información interna. Es decir, cuando alguien nos viene a comprar, muchas veces caemos en la trampa de lo que nos dicen. Que el cambio climático y que el precio está muy bajo, etcétera, etcétera. Y nosotros solitos decimos, pues sí, es que tuvimos problemas con la producción, este año estuvo muy bajo, el precio está muy bajo. Nosotros solitos nos estamos poniendo para que nos fastidien. Entonces, más o menos ahí les pongo un ejemplo. Ahí tenemos el costo de transferencia, ve uno por ejemplo en 80 dólares, por decir algo. Toda esta utilidad de la empresa, que es de 123 pesos en promedio y que supera el precio del productor, se queda en todo el intermediarismo, en la cadena de suministro. Y finalmente el detallista que también le tiene que ganar, se obtiene un 38.3% en promedio, lo cual lleva a que el precio se incremente más de 200%. Por eso recalco la importancia del manejo de la cadena de suministros. La otra es, por qué no hacer lo que ya se está haciendo. Algunos productores de Colombia, que ya han logrado una participación importante de mercado, que es el 25.3%, que es este que ven ustedes a la derecha. Es una cooperativa de productores que se asociaron, de todos ellos productores de café se asociaron y crearon su propia marca, que es un poquito rápidamente lo que les voy a hablar, y se posicionaron ya en los mercados. Ellos ya están en los principales aeropuertos y principales ciudades de América y ya se están expandiendo a Estados Unidos y Europa. Esa es una imagen de los compañeros cooperativistas que ya están, les digo, en algunos aeropuertos importantes del mundo, igual los de la derecha. Les digo, lograron 25.3% la participación de mercado, ya tiene más de 100 sucursales. La información sobre el mercado. Otra cosa que no entendemos es, ¿qué es el ambiente de mercado en el cual estamos produciendo? Ahora sí que el ambiente de mercado puede tener diferentes escenarios. Nosotros nos hemos quedado prácticamente en el primero o en el segundo. Si ustedes conocen algunas franquicias como el Sun Club o el Costco, estos amigos ya te consideran socio, no consumidor, pero utilizan estrategias, obviamente, que implican pagar más por los productos. Obviamente los que se benefician son ellos. Nosotros nos quedamos prácticamente en la primera etapa de este desarrollo del mercado. Hay que tratar de ubicarse más en un ambiente de mercado más alto. Otra cosa es la cuestión de las tendencias mundiales. Las tendencias mundiales de la demanda es a crecer. Y próximamente les puedo asegurar que se van a disparar. Y por tanto se van a disparar los precios de muchos productos, en particular aquellos que van directamente a la alimentación humana. Hay que conocer la participación de las exportaciones de cada uno de los productos que nos toca a nosotros producir. Ya han dado bastante información aquí los antecesores sobre este tema. Otra cosa es el Business Intelligence. Prácticamente ya todo se comercializa. O se está captando y analizando mucha información de mercado. Yo estuve buscando información de mercado para tratar de hacer algunos análisis y presentárselos. Pero no encontré prácticamente mucho en Google, mucho menos de precios. Todo esto se está generando y ustedes mismos lo pueden generar, prácticamente todos tienen un celular. Y a través de celulares se pueden crear cuentas, se pueden crear alguna base de datos en la cual ustedes tengan en tiempo real, lo cual quiere decir en este momento, a cómo está el precio en Machala, a cómo está el precio en Guayaquil, a cómo está el precio en Quito, etcétera, etcétera. Para que ustedes sepan dónde ubicar mejor su mercado, qué productos se están ofreciendo en este momento, en qué características, con qué calidad, cuál es el precio, cuáles son los márgenes de comercialización, cuáles son los lugares donde se puede vender, cuál es la promoción que se está haciendo. Y para que ustedes a su vez tengan acceso a todos esos mercados y puedan tener contacto directo con los compradores, sin intermediarios. Por eso se necesita crear mercados agrícolas inteligentes. Bueno, en materia de marketing, ya decían hace un rato, hay que pensar en el cliente o consumidor. Por ahí, si ustedes conocen varios de estos temas de las social medias o redes sociales, por ejemplo, ahí les están dando mucha información los consumidores. Por ejemplo, si ustedes entran al Twitter, les dicen, me estoy comiendo un bolón, les están diciendo qué están comiendo, qué están demandando. Si ustedes entran al Face, me gustan los bolones, les están diciendo en qué condiciones les gustan, cómo los prefieren. Si ustedes entran al Face, dónde los están demandando. Si ustedes entran al YouTube, les están diciendo cómo es que se los comen, los combinan con algo que le ponen, que no le ponen. Si ustedes entran al Instagram, les dice, aquí es una foto pintada. Es más, les está diciendo toda la experiencia de cómo se consumen los productos que ustedes generan. Si ustedes entran al LinkedIn, encuentran todas las habilidades de las personas que en un momento dado los pueden estar produciendo en otras partes. Y finalmente, el Pinterest les dicen recetas de cómo preparar los productos que ustedes venden. ¿Cuál es el problema? El problema, por ejemplo, también encontramos es que nosotros lo que vendemos versus lo que el cliente quiere. Fíjense, por ejemplo, en el mercado japonés, esas sandías cuadradas, que no son nada difíciles de producir. Les pongo el ejemplo porque aquí se produce mucha sandía. ¿Tienen ustedes idea de lo que cuesta esa sandía en Japón? Más de 100 dólares. Hoy día se están produciendo ya sandías de color amarillo, sandías de color azul, que en este caso están alcanzando precios internacionales verdaderamente extraordinarios. Y mientras nosotros seguimos produciendo nuestra sandiota grandota, como la que tienen ahí del lado izquierdo, cuando el mercado lo que está demandando es otra cosa. El mercado mundial y ahora sí que el mercado global, está lleno de mercados aspiracionales. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros estamos pensando con la mano en el bolsillo, ¿qué vamos a pagar? Sin embargo, todos aspiramos a tener cosas mejores. Y lo mismo pasa en todo el mundo. Entonces, hay que encontrar las maneras de venderles a ellos. Esto está generando una presión social y psicológica que hace que la gente consuma hoy día lo que consumiría en el futuro. Porque estoy pensando en que, pues a mí me gustaría viajar a Europa, pero no sé si el día de mañana voy a tener dinero, así que me adelanto y aunque pida yo prestado, lo compro hoy. Lo mismo está pasando con muchos otros casos. Por ahí la mercadotecnia nos dice que las necesidades humanas son esas y van en ese orden de acuerdo a la base de la pirámide para arriba. Entonces, la base primordial de cualquier persona está en la alimentación. Esto es un modelo que yo les recomendaría trabajar con ello, es muy nuevo, pero les permite entender qué es lo que está pasando por la mente de los consumidores, cuáles son sus miedos, quiénes les dan la información, cómo reciben esa información. Les voy a decir el caso mío, antes de llegar a Ecuador, gracias a la invitación que me hicieron favor ustedes de estar aquí. Yo tenía una idea, una percepción totalmente distinta del Ecuador y lo conozco a través de lo que he visto, los medios de comunicación. Hay mucha crítica, me imaginaba otro país y sin embargo ahora que estoy aquí me doy cuenta que hay muchas cosas, muchas cosas que rescatar. Bueno, ahorita voy a hablar un poquito de una experiencia que tuve en ese sentido. Hay que buscar posicionarse con la marca Ecuador, es algo que ya lo he comentado en varios foros. La marca Ecuador no se escucha mucho a nivel internacional y ustedes tienen muchas cosas, en verdad, muy buenas. Hay que pensar en la experiencia de consumo del producto, más que vender productos, este es un tema un poquito difícil de explicar ya que es un tema obviamente universitario, sin embargo hay que trabajar la mente del consumidor, hay que posicionarse en la mente del consumidor y para que me entiendan ustedes un poquito, aquí viene el tema que yo les decía, yo venía a Ecuador y venía pensando en el avión, voy a saborear un rico y sabroso café ecuatoriano y yo ya hasta sentí el sabor del café. Voy a buscar un café y por todos lados, ¿dónde venden café cautelariano? Y pedía yo un café y me daban Nescafé. Y voy a otro lado, voy a Guayaquil pensando que ahí lo voy a encontrar y me vuelven a servir Nescafé. Voy a la Tacunga y lo mismo. Entonces, ¿cuál es el recuerdo que yo me llevo? Cuando yo vine buscando un producto que para mí era representativo del Ecuador. Entonces, ahí tenemos un problema, no estamos vendiendo al consumidor. Les sugiero algunos modos de posicionarse en el mercado. Por ejemplo, lo más tradicional es posicionarse de manera estándar, vendes miel multifloral sin hacer ninguna especificación de ella o vendes sandías en general sin especificar la variedad, el tamaño, etcétera. Otra es algo que decía aquí el compañero, el posicionamiento por cultura o historia. La historia que ustedes tienden, ya no es vender el producto, es vender la historia, la cultura. Yo por ejemplo, aquí se lo sugería a los mayas y los mayas se están vendiendo unas botellas por ahí que en realidad lo que se vende es la botella artesanal y no el contenido de la miel, que solo son como 100 gramos. Y esto alcanza, estás vendiendo la cultura maya. Ustedes se lo pueden hacer, aquí tienen mucha, mucha cultura. Otro es por región, de dónde provienen. Igual se pueden posicionar por envase, dependiendo del segmento del mercado al cual se quieran dirigir. Se va a dirigir a los niños, por los niños, eso siempre compran el envase el 90% de las veces, no compran el contenido o por su uso, o inclusive de manera de otro artesanal para otro tipo de mercados, el mismo tipo del envase. Se pueden posicionar por origen, ya sea miel de eucalipto, por ejemplo, esta miel por el simple hecho de decir que es de eucalipto, alcanza hasta 300 veces su precio de mercado, es una miel muy demandada. Se pueden posicionar por marcas, aquí ya les hablaron del registro de marcas, no sé cuál sea el costo, pero dijeron que hay un subsidio del 90%. Diseñen su propia marca, no se necesita mucho dinero, ustedes lo pueden hacer inclusive con envases que pueden ustedes comprar, lo están haciendo los productores mieleros en México. Y diseñen su propia marca, si no son expertos en diseño, pídanle a algún estudiante o a alguna universidad que les apoye, diseñen su propia marca con contenido de marketing, porque no es nada más de lo que se me ocurre. Posicionamiento por la presentación o forma de consumo, por ejemplo, miel mantequilla es una forma de consumo de la miel en Europa muy demandada, que nosotros no tenemos esa costumbre, pero bueno, se tiene un precio altísimo, cinco veces más alto que el precio de la miel normal. Posicionamiento por tipo de mercado, se pueden posicionar por miel orgánica, claro, primero evalúen los costos, los costos de oportunidad. Hay que marcar, hay que marcar y van a ver por qué. La función de marca, pues cumple esas tres funciones. En primer lugar, sirve para señalar origen, pertenencia, no es lo mismo Juan que Pedro, que Ramiro, no, facilitar reconocimiento. Luego sirve para diferenciar, no, separar de la competencia, posicionarse, porque a lo mejor no todos producen el mismo tipo de miel o el mismo tipo de producto, el mismo tipo de café, etcétera, no, y crear alguna asociación en la mente del consumidor que transfiera prestigio a su marca. Ahí tiene la diferencia, un producto no es una marca, el producto se fabrica, la marca se crea, el producto tiene un beneficio funcional, la marca tiene un beneficio emocional, el producto se compra, la marca se adquiere, el producto se consume, la marca se experimenta, el producto se almacena en bodegas, la marca reside en la mente del consumidor, el producto se puede copiar, la marca es única, el producto tiene precio, la marca tiene valor, el producto se desgasta, la marca permanece, el producto es lo que es y la marca es lo que representa. Bien, por ejemplo aquí está un estudio que hicimos rápidamente, ahí tiene ustedes una marca que fue lo que nos dijeron los consumidores cuando les preguntamos mediante una técnica proyectiva, nos dicen esa marca tiene estas características, tiene olor neutro, huele poco, tiene mucha suciedad, envases usados, sucios, se encristaliza rápido, es multifloral, no rinde, no sabe bien, en pocas palabras todo está mal y a lo mejor uno cree que está vendiendo muy bien. Ahí tienen otra marca que comparamos, es de color muy oscuro, tiene mucha suciedad, huele poco, es muy dulce, huele feo, se siente granulosa, tiene residuos de antibióticos y es multifloral, también todos los aspectos negativos. Esto es lo que está residiendo en la mente de los consumidores que muchas veces nosotros no consideramos. La marca Pimaya se enegrece pronto, no sabe bien, huele feo, huele poco, no se diluye bien y lo que es peor, tiene la percepción de que está adulterada, se le pone azúcar, envase de plástico, que está ahorita todo el mundo en contra de eso, se siente granulosa, tiene residuos tóxicos, no es de calidad. Entonces aquí vemos otros paritarios diferenciales con los que sí están bien posicionados en el mercado. Marca Bosque, es de árbol de bosque, tiene buen olor, tiene buen sabor, es certificada, libre de basuras, vale lo que cuesta para gente que prefiere lo orgánico, como yo, marca confiable y de indígenas. Y otra, que también tuvo muy buena aceptación o posicionamiento, que es esta otra marca, con marca con tradición de calidad, tiene buen color, buen sabor, natural, se cristaliza algunas veces, lo cual pudiera ser un aspecto negativo. Vale, lo que cuesta, marca de origen cultural maya, marca de zonas naturales protegidas, poca humedad y envase de plástico. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál compraría? Digo, creo que es bastante claro, ¿no? Bueno, hay nuevos nichos de mercado por ahí, digo, no les estoy sugiriendo que vendan este, pero es un nuevo nicho de mercado. Estos son, pues son 19 mil litros de marihuana por envase, pero bueno, es un nuevo producto, pero para que se den cuenta, ¿no?, de los nuevos mercados que están surgiendo. Por aquí estamos trabajando nosotros, en coordinación con la Facultad de Medicina de la UNAM, estamos trabajando también con la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en el centro del país, con bebidas funcionales, y las bebidas funcionales en su mayoría están hechas a base de extractos, de frutas, verduras, etcétera. Bueno, el punto de venta, ningún consumidor, y esto es un referencial internacional, ningún consumidor recorre más de 1.6 kilómetros en vehículo cuando se le antoja comer algo, ninguno, nadie va a agarrar su vehículo y va a recorrer más de 1.6 kilómetros para ir a comprar algo, o 200 metros a pie, es promedio. Bueno, para que lo tengan en cuenta, dónde ubicarse a la hora de vender. Prácticas comerciales riesgosas, por ahí tenemos este caso de Starbucks, ahí hubo un acuerdo con ellos, y vean el comentario que hicieron en redes sociales, lo cual causó un tremendo disgusto. Estaban comercializando la marca nacional, y vean como si la marca nacional fuera algo, pues deplorable, y lo de ellos, cuando realmente ellos están vendiendo también muchos productos locales. Bueno, la cuestión del mercado, hay que tener cuidado con, cuáles son los precios del mercado internacional antes de entrar. Yo sé que aquí hay que promover las exportaciones y todo, pero entrar al mercado internacional implica, muchas veces van a vender, producir a más alto costo, y a un precio muchísimo más bajo, y en cantidades, economías de escala muy, muy grandes, con condiciones de calidad exageradamente complicadas. Bueno, hay que planear el mercado, vean ustedes las tendencias, ahí claramente se ve, bueno, este es el caso de la miel que yo trabajé, ahí se ve claramente, por ejemplo, que la producción de miel va hacia la alza. Esto implica, esto implica que obviamente va a haber un exceso de oferta, en un corto plazo, y por lo tanto el precio va a caer. Pero además, si ustedes ven, ahí tiene ciertas particularidades, esta línea de la producción, que ustedes ven. Por ejemplo, y aquí es muy, muy importante tomar esto en cuenta, porque este es un serio problema, que nunca se analiza, y que es característico de todos los mercados agrícolas. Vean esto, por ejemplo, cuenten ustedes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cayó la producción, y así si se van, van a ver que hay ciclos repetidos en la producción mundial, y si analizamos los precios, van al contrario. Es decir, cuando aumenta la producción, el precio cae, cuando disminuye la producción, el precio se va a la alza. Entonces, digo, es demasiado obvio, estar analizando los precios, los precios de mercado, las tendencias, para saber cuándo entro y cuándo salgo del mercado, o simplemente ponerse de acuerdo, y reducir la producción, para tratar de forzar el precio de mercado hacia arriba. Esa es una cuestión. Y bueno, pues hay que estar analizando cómo va la competencia mundial, que otros países están produciendo lo mismo que yo. Ahí tienes variaciones ciclas de mercado, exportaciones contra importaciones, cuando las exportaciones suben, las importaciones bajan y viceversa. Bueno, ahí teniendo las variaciones cíclicas, también hay que considerar que hay estacionalidad, a lo largo del año, los productos no tienen el mismo precio, cuando inmediatamente aparecen, por ejemplo, los cítricos en el mercado, el mango, etcétera. Todos estos productos al principio, pues obviamente la producción, poco a poco va aumentando, hasta que llega un máximo y luego cae, y están dentro de cierto rango de estacionalidad. Por supuesto, aquí va a tener un precio más alto que aquí. Entonces, la cuestión es, ¿en qué momento entro al mercado? O busco variedades que puedan entrar, cuando el precio es más alto, o busco la manera, bueno, no lo voy a decir fitorreguladores, pero busco la manera de atrasar, o adelantar la producción. Ahí tienen ustedes lo que encontré, la producción de banano en Ecuador, también tiene variaciones cíclicas, cuéntenle ustedes lo que pasa cada año, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, para que vean que también en Ecuador se da. Bueno, y ahí la tienen, ahí tienen los precios pagados al productor de café en Ecuador, aquí, bueno, aquí también también se reflejan algunos otros problemas del mercado internacional, pero bueno, aquí ya se ve que el precio va para abajo, ¿qué medidas vamos a tomar el próximo año? Hay que tener en consideración lo que está pasando. El ciclo de vida de producto, que es otra cosa que se puede utilizar para estar dentro del mercado, hay que considerar cómo está el mercado, el mercado de consumidores, tiene o no tiene demanda suficiente nuestro producto del mercado, no todos los productos tienen el mismo ciclo de vida, hay productos que pueden estar muy de moda, de repente pueden estar muy de moda los mariscos, y preparados en cierta forma, pero de repente pasa la tendencia de consumo de esa manera, y de repente a alguien se le ocurre ponerle algo más a los mariscos y prepararlos de otra manera, entonces, aquí tenemos un ciclo de vida del producto, entonces, ¿en qué momento está? ¿se está introduciendo el consumo de ese producto, ya está muy afianzado o va a la baja? Si va a la baja, ¿qué vamos a hacer? ¿me salgo del mercado o o busco la manera de reposicionarlo? No todos tienen los mismos tipos de ciclo de vida del producto, varían. El acomodo de mercancías es fundamental, está comprobado que se puede elevar hasta un 86% la venta de productos, si sabemos generar un ambiente psicológico agradable para el consumidor. La matriz BCG nos dice, por ahí también, no monodepender un producto, más bien, regularmente nos conocemos por un producto, que es el producto estrella, pero el que realmente nos deja es el producto que llamamos vaca, por eso se llama vaca, porque es el que vamos a ordinear para fines económicos, podemos estar vendiendo sandías y café, vendemos más sandías, nos conocen por las sandías, pero el café nos deja mucho más, que las sandías, lo explico, y debemos de tener los dos, porque si dependemos de un solo producto, solo por el que nos conocen y no necesariamente nos genera lo suficiente, pues vamos a tener problemas económicos todo el tiempo, siempre hay que tener un producto que va a ser el que nos va a estar generando el beneficio del negocio. Y obviamente por ahí tenemos un producto que llamamos perro, que regularmente es el que se batalla mucho para vender y que bueno, hay que tomar decisiones en los corto plazo, unos tres, seis meses, que para ver si seguimos con él o no, y hay otros que de plano no se mueven del inventario y bueno, no saben qué hacer con él. Y bueno, innovación, hay que innovar, ahí tiene la definición de innovación, desarrollo nuevo o significativamente mejorado, producto, proceso, método de comercialización y o método organizacional. Claro, lo que buscamos es que se traduzca en mayores ingresos, todos creemos o hablamos de innovación y siempre pensamos en que innovación solamente es de producto, no, también hay innovaciones de proceso, nuevo método de producción o entrega de nuevo o mejorado, buscar nuevas formas de entregar el producto, más rápidas, etcétera, hay innovación de mercadeo también, ya sea en el diseño de producto, en el envase, en el empaque, en la forma de distribuir, si vamos a hacer promoción o precio y también hay innovaciones organizacionales, por ahí ahorita hablaba el compañero de crear ferias para semillas y organizarse, me parece excelente crear ese tipo de ferias, ya se está haciendo en México. Y por supuesto, a través de innovar, hay mercados que no conocemos, pero que están surgiendo con mucha fuerza, en este caso, por ejemplo, este es el mercado en el que yo estoy haciendo la investigación, ahorita científica, que les mencionaba, de la cáscara de Granada, que seguramente ustedes lo conocen, tiene una propiedad antivirucida, el virus incitial, que es un virus muy parecido al de la gripa, que seguramente hay de presencia aquí en las regiones frías, que se puede combatir de manera simple y sencilla, consumiendo una bebida de tipo funcional. Entonces, hay diferentes tipos de mercados a los que no estamos entrando, hay los energéticos, los inmunes, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso puede obtener de las plantas, solo falta un poquito de innovación tecnológica, innovación científica. Les recomiendo, si van a entrar a un nuevo negocio, primero evaluar todo esto, este modelo de Canvas, siempre nos piden un plan de negocios, esto ya prácticamente está quedando en el pasado, esto es mucho más efectivo, porque te permite saber exactamente a quién le vas a vender, cuáles son los canales de comercialización, cuál va a ser la relación que vas a tener con tus clientes, la propuesta de valor que vas a hacer, no solamente vas a vender café, sino que vas a vender café gourmet del Ecuador. ¿Cuáles son las actividades claves que necesitas hacer en tu agronegocio? Los recursos claves que necesitas, en esto obviamente también las alianzas cooperativas con algún comprador, la estructura de costos que vas a tener y por supuesto, la fuente de ingresos de la cual vas a obtener. La forma de publicitar, pues aquí también les doy rápidamente una explicación, nosotros como hagamos la publicidad, porque no solamente es poner un montón de figuras y demás, va a tener un impacto en la mente del consumidor, ahí tenemos básicamente tres aspectos que son fundamentales, uno es el objeto que en este caso es el jugo, el otro es el signo que es en este caso el campo, que es lo que está atrás de ellos, y la interpretación, que es familiar, que es para el desayuno. O sea, ya les sugerimos al consumidor cómo consumir nuestro producto. Y como conclusiones finales, pues yo les diría y les preguntaría, ¿tenemos en cuenta al consumidor cuando lanzamos un nuevo producto al mercado? ¿Tomamos en cuenta la comercialización y su forma de distribución? ¿Analizamos los precios? ¿Usamos el EnfatiMap como herramienta para comprender el comportamiento del consumidor? ¿Usamos el modelo de negocio de camas? ¿Estamos usando la innovación y creatividad como clave en la diferenciación? ¿Estamos segmentando el mercado? ¿Y si estamos tomando en consideración la diferenciación del producto y el punto de venta como puntos críticos? Y para finalizar, pues solamente les diría esto, ¿no? Y les agradecería mucho que me permitan estar aquí. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!